El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. La promoción, prevención y atención a los riesgos específicos del envejecimiento y la promoción de espacios de participación para el empoderamiento e inclusión del adulto mayor. Por su parte el Instituto de Deporte y Recreación de Medellín continúa fortaleciendo el programa Canas al Aire. ¡Señores! ¡Señores! ¡Vamos! No es más importante en la gimnasia que reunirnos y hacer amistades. Canas al Aire es el programa que tiene el INDER Medellín para la población adulta mayor de la ciudad. Cuando nos referimos a adultos es mayores de 50 años. Estamos en las 16 comunas y 5 corregimientos. Toda nuestra oferta es gratuita. Por lo tanto es la invitación para que todos los adultos mayores de la ciudad de Medellín puedan acercarse y beneficiarse de nuestra oferta. Si el usuario conoce que en su barrio existe un punto de Canas al aire, puede llegar. ¿Cómo hace el procedimiento? A través del formador INDER. Básicamente Canas tiene un objetivo fundamental y es disminuir todo el tema del sedentarismo a través de la práctica de actividad física, de deporte y recreación. También mejoramos y controlamos todo el tema de las enfermedades cardio cerebrovasculares. Estamos mejorando todo el tema de salud pública y obviamente eso nos lleva a tener un mejor envejecimiento activo. Lo básico para mí en este momento de la vida es el estar ocupado, el estar ejercitándome. Nos dan como esa posibilidad de integración, de estar con los demás y hacer algo por uno mismo. Bueno, mi invitación es en general a todo el adulto mayor y no tan adulto mayor. Lo importante es que no nos dejamos envejecer, porque la idea es decir, el cuerpo está aquí, pero nosotros tenemos que cuidarlo, esto es prestado. Entonces los invito a que participemos en esto. Hay una cosa muy peculiar y es que muy pocos hombres participan en esto. Como se pueden dar cuenta, la mayoría son mujeres. Hay un prejuicio en el sexo masculino de que o estoy viejo o descoordinado y mientras uno no piense que puede, jamás va a poder. Entonces mi invitación es a que nos integremos, a que le hagamos sin pena. Esto es de pasar bueno, de integrarnos, de estar en esto, de movernos, de estar vivos, de disfrutar. Gracias por acompañarnos en Vida Código. Vida Código.